Muy bien, pues buenos días y gracias a todos por la asistencia. Lo primero que quiero hacer, evidentemente, es saludar a la Rosa, la alcaldesa de Olombrada, también a parte de la corporación que nos acompaña aquí en este acto simbólico, al anterior alcalde que me indican que fue el impulsor de todo este proyecto y, por supuesto, un saludo especial, en este caso al vicepresidente de la Diputación Provincial, delegado territorial y gracias por acompañarnos también, senadora, vicepresidente de las Cortes de Castilla y León y también otros vecinos de Olombrada que os habéis acercado, yo creo que a un momento bonito, que significa culminar, finalizar un proyecto importante para el Ayuntamiento de Olombrada en el que la Junta de Castilla y León ha estado comprometida desde hace ya un tiempo. Yo creo que desde el inicio de legislatura el mandato del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, pasaba por hacer un especial esfuerzo con los 2.248 municipios de todo Castilla y León. Estamos en una actitud permanente de escucha y de colaboración con nuestro mundo local. En estos momentos, además, más que nunca, cuando estamos todavía sufriendo las consecuencias de una pandemia que no solamente ya es sanitaria, sino que está derivando también en una crisis económica y social, necesitamos estar al lado de aquellas entidades que más cerca están de nuestros paisanos, que más cerca están de nuestros vecinos, que tienen la capacidad de prestar los servicios que demandan en el día a día, en este caso, las personas que viven en Olombrada. Y este proyecto es una demostración de cómo la colaboración entre instituciones es capaz de multiplicar el efecto al que pueden llegar las distintas administraciones cuando se ponen de acuerdo. Quiero poner de manifiesto que la Junta de Castilla y León, dentro de ese compromiso con nuestro mundo local, está haciendo un esfuerzo muy importante, especialmente en estos momentos de pandemia. Quiero recordar que recientemente hemos venido poniendo en marcha los distintos mecanismos de financiación, tanto ordinaria como extraordinaria, que permitan acceder a financiación por parte de muchos municipios, en este caso de la provincia de Segovia. Me estoy refiriendo a los fondos extraordinarios que en Castilla y León han alcanzado un total de 93 millones de euros para el desarrollo de actividades vinculadas con los servicios sociales y la protección de los más débiles, de desarrollo de programas de empleo o la financiación de inversiones sostenibles en los municipios. Pero también me estoy refiriendo a los fondos ordinarios, el de cooperación económica local general o el fondo de participación en los tributos de la comunidad autónoma, que está además asegurado por ley para todos los municipios, en este caso de la provincia de Segovia y de todo Castilla y León. Pero otras líneas que también hemos puesto en marcha que han sido importantes, como esas líneas de ayudas directas a aquellos proyectos que consideramos interesantes, en este caso del Ayuntamiento de Olombrada y de esa tercera fase para la finalización de las obras, con las ayudas a moncomunidades también para la compra de vehículos, para prestar servicios a los habitantes de la provincia de Segovia. Yo lo que quiero poner de manifiesto es que hoy podemos visitar Olombrada y un proyecto que está en la fase ya de finalización, después de muchos años de trabajo, que ejemplifica todas esas actuaciones que está demostrando de compromiso de la Junta de Castilla y León con la provincia de Segovia, porque solamente este año 2001 están llegando más de 11 millones de euros a la provincia de Segovia procedente de financiación de la Junta de Castilla y León. 11 millones de euros que se reparten en los distintos conceptos a los que me he referido anteriormente, 5,4 millones de euros que llegan en fondos extraordinarios para la lucha contra la COVID, de los cuales 3,4 son además para ese grupo de municipios de menos de 1.000 habitantes, que creo que hay 187 en la provincia de Segovia, porque queremos también que ellos tengan capacidad para financiar actuaciones en la lucha contra la pandemia. Estamos hablando de los 3,8 millones del Fondo de Cooperación Económica Local General, que supone sin duda el elemento de financiación más notable de los que presta la Junta de Castilla y León, y hablamos de una financiación también de 1,2 millones de esa participación en los impuestos de la comunidad autónoma, de los cuales además un millón de euros van para esos pequeños municipios de menos de 1.000 habitantes. Además, respecto a este fondo, quiero hacer dos apuntes. Uno de ellos es que por primera vez y a partir de ahora ya los municipios de menos de 1.000 habitantes recibirán este fondo en un único pago, mientras que antes lo hacían en tres pagos a lo largo de todo el año. Por tanto, estamos adelantando liquidez. Y además, quiero recordar que este año la financiación ha aumentado un 25%, lo cual supone también un hito histórico. Y en otros conceptos también de subvenciones, hay aproximadamente unos 300.000 euros que hemos invertido en distintos, hasta cinco proyectos diversos en municipios de Segovia y otros 300.000 euros en tres mancomunidades también para la compra de vehículos de distinto tipo para prestar servicios. Por tanto, una apuesta firme, una apuesta decidida de la Junta de Castilla y León por la provincia de Segovia por no dejar atrás a ninguno de sus 209 municipios. Y además, todo ello en diversas líneas, algunas de las cuales cuentan con una colaboración eficiente y efectiva de la Diputación Provincial de Segovia, que no solamente hace una aportación y una confinanciación en algunos de estos fondos, sino que nos ayuda en la gestión de los mismos. Lo cual acredita, como decía, que la colaboración entre administraciones se antoja vital para que entre todos podamos salir cuanto antes de esta crisis económica y social. Para terminar, simplemente indicar que la práctica totalidad de los fondos de inversiones que gestiona la Junta de Castilla y León a través de este tipo de fondos, lo hacen para que se cumpla alguno de los objetivos de desarrollo sostenible que están marcados en la Agenda 2030. Una agenda que marcó Naciones Unidas en el año 2015, con la que estamos comprometidos y que demuestra también que la capacidad de crecimiento tiene que ser sostenible en estos momentos especiales de lucha contra la pandemia. Por mi parte, nada más. Yo creo que es un día muy bonito para Holombrada, es un día muy bonito para la provincia de Segovia y, por supuesto, que estaremos encantados de seguir estando aquí y colaborando desde la Junta de Castilla y León con Holombrada y con la provincia de Segovia.